bueno como ustedes saben esta aplicación fue diseñada para poder editar vídeos no siempre tiene que ser vídeos para youtube para las redes sociales también se pueden utilizar para sus proyectos personales especialmente si estás en la escuela y quieres hacer proyectos con vídeo poniéndole música etcétera la puedes utilizar es lo mismo cuando estás editando cualquier vídeo para cualquier plataforma siendo tiktok twitter instagram facebook youtube cualquier plataforma es lo mismo que tú vas a hacer cuando vas a hacer un vídeo o cuando estás editando un vídeo si está utilizando un vídeo para proyectos de la escuela o cualquier proyecto personales que nos tenga que ser youtube o sea publicado en las redes sociales tú puedes ocupar cualquier música que esté está dando esta aplicación o puedes también ocupar música de artistas la música que tú gustes para ponerle en tus proyectos estás ocupándolo para la escuela para proyectos personales lo puedes ocupar y lo puedes hacer no tendrás ningún problema con copyright nada de eso porque no estás poniendo esa música en todas esas plataformas que requiere todos esos permisos de copyright de todos los permisos del autor y todo eso que es es un rollo bien grande así que no importa los proyectos tú puedes utilizar la música todo lo que te da esta aplicación para poder hacer tus proyectos y no tendrás tampoco copyright ni nada de eso si estás utilizando lo para la escuela así que utiliza y es lo mismo que estás haciendo para las otras aplicaciones así que si tú vas a poner música o ese proyecto proyecto para youtube ahí sí tienes que tener cuidado la música que vas a estar poniendo en tus vídeos si lo vas a compartir en las redes sociales así que de todos modos sigan con sus preguntas y nos vemos hasta el próximo vídeo aquí estoy checando y leyendo también sus comentarios para ver qué es lo que ustedes están comentando y también poderle ayudarles de todos modos nos vemos pronto hasta el próximo vídeo vídeo carabeo